Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de Calvin Law que es la cara detrás del intento de otro nuevo conjunto de Fórmula 1 y bueno, como sabemos este socio capitalista de la nueva estructura asiática que espera encontrar un hueco en el gran circo como equipo tan pronto lo autorice la FIA y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos cuando la FIA abrió el proceso solicitudes para nuevos conjuntos de la Fórmula 1 sin contar con los propietarios de la nueva categoría se daba por hecho que detrás de todo de todo se escondían los deseos de que Andretti también aterrizase en la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, sin embargo no fue la vacante publicitada sino dos lo que rápidamente dispararon las especulaciones de quien podría ocupar aquellos puestos y bueno, se sabe que una estructura llamada HITECH-GP HITECH-GP o sea, perdón se sabe que la estructura HITECH-GP presentó su solicitud estando en la sombra de este proyecto fundado por Dennis Rushen y David Haley y bueno, nada menos nada menos que el capital de la familia Mazepini y bueno y también se sabe del interés de un empresario asiático que no es otra persona que Calvin Law y bueno, este multimillonario oriundo de Hong Kong se ha propuesto poner a Asia en el mapa de la Fórmula 1 lo que incluiría aumentar la presencia de los grandes premios de Singapur, Japón y Azerbaiyán y bueno, Calvin Law lo define como como un empresario inversionista filántropo y CEO de la mayor empresa de seguro de vida al mundo R.E. Lee International del que asegura ya tener vínculos financieros con un conjunto ya existente dentro de la Fórmula 1 y bueno, esto es lo que aseguró el mismísimo Calvin Law para hacer que la AF1 sea verdaderamente global no podemos olvidarnos de esta parte del mundo la AF1 ha entrado en una nueva era con una popularidad creciente y una nueva generación de aficionados hay muchas oportunidades sin explotar en la Fórmula 1 bueno, me encanta la Fórmula 1 no es un espectáculo de un solo hombre sino más bien de un grupo de personas extremadamente talentosas que se unen comprometidas con un objetivo eso fue lo que aseguró y bueno Calvin también afirma tratar de acudir a las competencias siempre que puede tiene como piloto favorito el mismo que tengo yo o sea, el séptuple campeón alemán Michael Schumacher al que acusa a desarrollar su pasión por los deportes de motor y bueno y además él está afirmando que fue la figura del mismísimo corredor alemán que lo inspiró a la hora de tener éxito en el mundo de los negocios y bueno el señor Law brindó su apoyo a uno de los a uno de los equipos que solicitó entrar a en la Fórmula 1 precisamente para la temporada 1026 y desea que esta candidatura sea la elegida aunque no esconde la probabilidad de entrar en una segunda en un segundo conjunto próximamente y bueno el máximo representante de la FIA o sea Mohamed Benzulaye espera poder informar de los conjuntos elegidos para entrar en la Fórmula 1 para el siguiente mes de septiembre y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao